Bueno, estamos en el operador logístico de Drogería del Sur. Acabamos de recibir vacunas Sputnik, Sputnik C, componente 2 y Pfizer. Hemos recibido 21.060 dosis de vacunas Pfizer y 9.375 vacunas Sputnik C, componente 2. Además también algunos insumos. Se recibieron insumos para la reconstitución de las vacunas. José, esta es una cantidad muy importante, ¿es la mayor que se ha recibido? Sí, sí, desde que estamos con la distribución logística de vacunas, este es el mayor cargamento que recibimos.